Decidí de este niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la mota Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza mi historia Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Varias libres y un avión robado Cuando me agarraron La libré y me pelé por un rato Como perros me andaban buscando Le batallaron un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidar hablar Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis pares Pues los extrañaban Pero jamás me lo imaginaban Agentes se dejaron a la casa Y por primera vez se me agarraban Fui a ropa Colombia con la fuerza de Tijuana Así me evito mi compito Omar Ruiz Que soiga la guitarrita Soiga La prisión para mí una escuela Cambiaron las cosas Ahora los kilos eran de coca Me inclinqué con la gente de arriba Y me fui por Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto De ahí mi límite era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salí Ya solo importaba a mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella Me acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con venera Tengo unos pequeñitos y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos pa' ventar Nunca vez En caliente levanto una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez tras las rejas Cuántos errores he cometido Recordé a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Fue real el dinero Por fin comprendí lo importante Al viejillo de veras lo extrañó Sesenta años mi última sentencia Ya se despide el americano Oh, 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 oh oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.